Noticiario Desinformativo 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 orellas de la tampera luz aportó por la casa del caldo el calmo lo toma como patrón como patrón de todo toda la casa número 90 levantaron el color bueno usted vea que ya que tenía azul es la 21 la que sigue la 22 al lado de la 21 es la del caldo que la mente ahí es la casa no lo vendan ahí en el caldo que tú sabes quién es que está aquí porque le dieron la contrata de arreglada a la calle o el hermano del caldo el hermano del caldo o también es que donde venden helado de batata por aquí o en la casa del caldo ay estropearon a la mamá del caldo al hermanito chiquito del caldo el caldo lo tomó más pero ya vamos allá no serió a los chiles tú sabes que le dijo un pincho a otro pincho si yo fuera hembra me llamaran pancha no no tú sabes lo que le dijo un callao que le va a decir un callao abro toma tú sabes lo que le dijo una torona deprimidor dime compadre me estás sacando el jugo ajá tú sabes cómo le dicen a los chinos cuando andan juntos para tripa bajo dos cómo le dicen can chan chan toma toma es tanto duro muerto tú sabes y tú sabes lo que le dijo un huevo a otro huevo no si ese tigre no agarra estamos fritos ajá toma tú sabes lo que le dijo un gato que eres un gato no somos fritos cuando andan juntos y tú sabes cuál es el colmo de un tigre que tenga mucha 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 hambre no como es una cama sana ajá toma tú sabes cuál es el colmo de un cantante que se ha ladrón cuál es el colmo de un cantante que se ha ladrón ¿cuál es el colmo de un cantante que se ha ladrón? tira una pieza y lo va a hacer todo toma toma y ahora sí arrancamos arrancamos con los titulares titulares hombre muere en otro putado con una cuenta corriente daba cheques eléctricos ponen policías el guardia hizo dos y se dañaron la corporación dominicana de electricidad no cobrará la luz ahora cobrará los zapagones el gobierno inauguró un puente postizo ni en san pedro ni en san francisco se va a la luz porque son de macorís para sacar un pasaporte en el huacadito hay que ir con un galón de agua porque hay que mojarle la mano a todo el mundo hay un país donde nadie trabaja se llama Trinidad Tobago en los ingenios nadie trabaja porque lo que hay son vagazos y vagones estos fueron los titulares ahora las desinformaciones en detalles son las desinformaciones en el huacadito 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 son las desinformaciones en el huacadito